Hola, ¿cómo están? Tenemos un nuevo video para el canal, esta vez la review al vaso de Suicide Squad. Yo estaba en el cine, tranquilo, estaba a punto de irme, de cruzar por la puerta y de pronto volteo y veo este vaso. La verdad, yo ya había visto los diseños, pero me enamoré ya que lo vi en persona, yo ni siquiera sabía que ya estaban a la venta. Y decidí comprarlo antes de que se agotaran, ya que Suicide Squad está siendo un éxito, en especial por posers, lamentablemente. Pero así es la vida, señoras y señores, pero está siendo un éxito, pues toda la gente la quiere ver. Así que, pues probablemente se van a agotar, igual que los boletos de la pre-venta, que acaban de salir hoy aquí. Así que, pues decidí comprar el vaso de una vez. Vamos a ver el título, Escuadrón Suicida, en español, los peores héroes del mundo, agosto 5. Y vamos a ver aquí, parte del reparto, Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman y Viola Davis. La verdad, el estilo del vaso es excelente y muy peculiar, un poco bizarro. Con el estilo de esta película podemos ver aquí diferentes cosas. Podemos ver aquí a Harley Quinn, como siempre. Podemos ver aquí a Will Smith, HD. Aquí unos líquidos raros, la verdad me encanta este vaso, ya que conserva todo el estilo que está teniendo la película. Aquí unos ojos y al Joker. Podemos ver aquí la risa. La verdad yo creo que Jared Leto sí va a hacer un gran trabajo con el Joker. Yo creo que no estoy seguro si vaya a superar anteriores actuaciones, pero puede que sí. La verdad me está pareciendo excelente, en especial porque Jared Leto es un actor que me gusta mucho como actúa. Y pues merece nuestro apoyo para tratar de vencer a los anteriores Jokers. Así que lo único que no me gusta de este vaso es que podemos ver que tanto Harley Quinn como el Joker se ven un poco borrosos. No como Deadshot, que pues podemos ver que se ve HD, muy padre. Y pues podemos ver el lenticular que funciona bastante. La verdad es que este vaso está excelente. Yo diría inclusive que uno de los mejores de lo que lleva Cinépolis en el año. Y les diría que se lo compraran antes de que se agotaran, porque me pareció excelente el diseño. Muy muy padre y altamente recomendado. Así que un saludo a TheFullSkill, que me pidió que recomendaran su canal en el video. Me tardé un poquito porque no me acordaba, pero ahí pasen a ver su canal y si les gusta se suscriben. Ahí ya es su decisión para que vayan a verlo. Así que, pues dejamos esta toma con 6-6-4 para que les enseñe que ya tengo los boletos del preestreno. La verdad es que he decidido los comprando. Inclusive ya estaba casi llena la sala, se estaban agotando los asientos. Así que hoy en la mañana se inició la venta de los boletos. Y tan rápido yo fui a comprarlos más o menos en la tarde, como a las 3 de la tarde. Y tan rápido ya se estaban agotando. Así que si ya salieron los boletos allá donde vivan, pues vayan a comprarlos antes de que se agoten. Para que aprovechen. Así que, pues ya saben. Den like, comenten, suscríbanse. Y adiós. Gracias. Gracias.